¿Y qué si nos llaman de todos? ¿Y qué si nos juzgamos? ¿Y qué aquí solo contamos tú y yo? Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos de nada Amoresco es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto ¿Y qué si nos llaman de todos? ¿Y qué si nos juzgamos? ¿Y qué aquí solo contamos tú y yo? ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos juzgamos? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servidor Pues créeme que no Que me siento morrión Con el nido vacío Porque tenerles miedo a los demás Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hablen ¿Y qué si nos llaman de todos? ¿Y qué si nos juzgamos? ¿Y qué aquí solo contamos tú y yo? ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos juzgamos? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? 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 Gracias.